Señor Jaime, entonces el tema a tratar en esta entrevista será los intentos o las propuestas de reforma de la Constitución o el cambio de la Constitución. Empiezo yo con las preguntas. Señor Jaime, ¿existe la posibilidad del cambio total de la Constitución en este corto periodo de gobierno? No. Conforme está diseñado en la Constitución del 93, no, el tiempo es muy corto. ¿Por qué? Porque el artículo 31 de la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos y menciona ahí el referéndum. El artículo 32 de la Constitución dice que puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. O sea, formalmente hablando, no hay otra forma, según esa Constitución, que el referéndum. Y eso implica una tramitología, un calvario y abrir y cerrar 20.000 candados. Hay que reunir firmas, hay que hacer una serie de tramitología. O sea, el legislador del año 93 puso 50.000 candados y tiró las llaves para que nunca cambien esta Constitución. Está clarísimo. El artículo 45 al que yo le veo la única salida es el artículo 45 de la Constitución, cuando dice que el poder del Estado emana del pueblo. O sea, lo que pasó para la caída de Merino es la aplicación estricta del artículo 45 de la Constitución política en Perú. El Estado emana del pueblo. Y nadie, y es más, el artículo dice, dice, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o seguición. Artículo 45, entonces fue lo que pasó para la caída de Merino. Merino dijo, yo tengo el poder. Y el pueblo le dijo, no señor, tú no tienes ningún poder. Y te saco y te saco. Y lo sacaron en cinco días. Artículo 45. Pero para el caso de la Constitución, el cambio de la Constitución, esta norma legal, esta Cárdenas Pantena, hecha para que dure por lo menos tres millones de años, porque esa fue la intención de Alberto Fujimori, te ha puesto una serie de trabas. O sea, si quieres cambiar la Constitución formal o totalmente, pasa por el calvario del referéndum. Y eso implica reunir firmas, conseguir congresistas, escribir papeles, presentar dos camionetas de firmas. O sea, me hemos dicho, no lo hagas. Entonces, el tema es ese. Que necesitamos un cambio de Constitución política hace rato. La Constitución de los Estados Unidos tiene más de 200 años. Porque la palabra clave de la única Constitución de los Estados Unidos es libertad. Esa es la palabra clave. O sea, toda la Constitución gira en torno a la palabra libertad. Libertad para aquí, libertad para allá. Claro, en ese tiempo era la libertad para los blancos. Los negros lo han ido conquistando a sangre de dolor, mártires, sacrificio, ¿no es cierto? Pero la Constitución no se movió un centímetro. No fue mordida, pero ni por la esquina izquierda o la esquina derecha. Está igual, la misma Constitución. Entonces, han sucedido muchos cambios. Por ejemplo, ahora ya vemos mujeres pobres en la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuándo iba a haber primero una mujer y segundo pobre? ¿No? Y tercero negra o china. Eso era imposible en Estados Unidos. Imposible. Era el reino de los blancos y los blancos racistas. Expresamente. No a escondidas, sotoboches, sino expresamente. Entonces, se han hecho una serie de cambios políticos y sigue caminando los Estados Unidos. A pesar de sus graves problemas. En el caso de Perú, tenemos 13 constituciones. 13 constituciones. Hay muchos ingenuos que dicen No, el Perú va a cambiar si cambiamos la Constitución. Oiga, señor, hemos tenido 13 constituciones. Y en Perú sigue siendo el mismo. Subdesarrollado. Sí, se ha mantenido ahí. Correcto. Y ahora, este... Se han hecho reformas... Reformas puntuales en la Constitución. O sea, ha habido artículos que se han... Se han modificado en estos años. Ah, pero ¿ha sido suficiente? O sea, ¿ha sido suficiente de que estos artículos... O sea, que estos artículos se hayan modificado? No. No, o sea... No han sido suficientes, ni nunca serán suficientes. Por una razón sencilla. Como catedrático de ciencia política, tengo maestría en ciencia política. Siempre lo he dicho a mis alumnos, francamente, y creo que hasta me costó que me saquen de la Universidad de Villarreal. En el sentido de que los partidos políticos se han convertido en organizaciones criminales. Porque están llegando al poder para llenarse de dinero. Personalmente, he visto a personas que han llegado con el zapato con hueco. Con la chompa rota, vieja, y la misma de hace cinco años. Y después que salieron por el gobierno, ya tienen casa de playa en Miami. No solamente un caso, sino mucho. Además, lo he visto de cerca. Entonces, ¿por qué los cambios y las reformas nunca van a ser suficientes? ¿Por qué? Porque le estás diciendo al gato que no coma ratones. Y el gato te lo irá, bueno, por engreírse en un ratito, pero una vez que te va, va a comer ratón. Porque es su naturaleza. Entonces, por eso es que las reformas políticas que se habían planteado se han hecho, pero manoseadas. Prostituidas. A pesar que Martín Vizcarra le puso fuego y lástigo. Y era, el Congreso era como un animal salvaje que no quería entender. Estaba amarrado y zapateaba y bufaba y gritaba hasta que lo sacó al presidente Vizcarra. Porque era el que molestaba. Porque no querían hacer las reformas políticas. Y no les conviene. Esta reforma política la tiene que hacer una asamblea constituyente convocada para tal efecto. O sea, para hacer un nuevo contrato social. Porque esa es una asamblea constituyente. Redactar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. El contrato se hace cuando uno sube a una combi. Y al momento que pones el pie en una combi ya es un contrato. ¿Por qué? Porque tú le vas a pagar para que te lleve a tu destino, ¿sí? Y el chofer le tiene que dejar en tu destino y recién le paga. O sea, es un contrato. Eso lo hacemos todos los días. Vamos al mercado y denme un tarro de leche. Es un contrato. En el aspecto político es igual. Hay que ir a una asamblea constituyente para hacer un contrato. Y ese contrato social se llama constitución política cuando está mojado de tinta. Cuando es en blanco y negro. Esta constitución del 93, obviamente, fue hecha por otro tipo de mafias. La mafia del fungimorismo, que lo que querían era amarrar el sistema económico político neoliberal. Y lo hicieron así. Y todas las instituciones creadas con esa constitución del 93 dependían directamente de Vladimir Montesinos. Lo sabemos todos. Lo tenías todo controlado. Por eso los problemas que tenemos ahora es en cómo mover y cómo modificar las cosas. Y me parece que los hijos del régimen fujimorista, los que han recibido la herencia del fujimorismo, son los que se resisten a cambiar la constitución. Por ejemplo, las universidades, mal llamadas chatarra, vamos a ponerlo así. Estas universidades, por ejemplo, fueron creadas durante el fujimorismo. Cualquier chupetero, cualquier vendedor de alfalfa, cualquier vendedor de choncholí, podía crear una universidad. Y puede hacerlo, hoy. Cualquier burro que no sabe leer, lo puede hacer. Disculpen la palabra, pero trato de ser lo más pedagógico. Entonces, cuando tienes la universidad, puedes lavar dinero del narcotráfico. ¡Fácil! Y como tienes dinero que está girando, entonces comienzas a llenar las planillas de la gente más importante del Estado. Policías, militares, periodistas, jueces, fiscales, todos en planillas, señor. Y les dices, no te preocupes por tu título profesional para tu hijo, tu abuelita y tu querida. Acá lo tienes, más tu posgrado y tu pasajito para tu Navidad. Entonces son mafias poderosas que hoy lloran por regresar a lo que fue antes de la Sumero. Entonces, ahí están. Se tumbaron a PPK, se tumbaron a Vizcarra, el pueblo se tumbó a Merino, y Zagasti sabe que tiene que portarse bonito porque también le pueden quitar su sueño de verano, y se acabó el tema. Entonces, termino con esto. Las reformas políticas no se van a hacer nunca si estas están en contra de los intereses de los partidos políticos. Y detrás de los partidos políticos hay mafias poderosas. Una de ellas, las mafias universitarias. Luna, Acuña, el sector que maneja el fujimorismo, los evangélicos también tienen universidades, ¿no? ¿Saben ustedes? Poderosas. Entonces, dejémoslo ahí. Ok. Este, si llegara a realizarse el cambio de esta Carta Magna, ¿qué cambios se debería de tomar en cuenta para esta nueva Constitución? Muchos. Muchos. Vamos por cierto. Hay que considerar que tenemos poco tiempo, ¿no? Al menos este gobierno de Zagasti ya queda, es corto nada más, ¿no? Se va a pasar volando este mes. No, Zagasti, Zagasti ha venido a ser este plataforma mediática. Lo hemos visto ayer, domingo. ¿Para qué tenía que convocar a conferencia de prensa? No tiene plan de gobierno, ni siquiera se ha reunido con su consejo de ministros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está vendiendo su rostro pintado de morado porque las elecciones se vienen. Y él mismo, al final, ¿qué cosa dijo en toda la entrevista? Nada. Dijo lo mismo de siempre. Lo que ella había venido diciendo, exactamente lo mismo. Y peor, porque dijo que no tenía un plan de seguridad, o sea, no sabe cómo sacar de las calles a los delincuentes que nos cogotean, nos quitan el celular. No sabe, no sabe cómo hacerlo. Porque le dijo, bueno, eso lo está viendo el ministro, ¿no? Pero él, que supuestamente se vende de gran sabio, de gran intelectual, no tiene idea, uno, dos, tres, sobre cómo eliminar el tema de la inseguridad ciudadana. Que es algo que puede ser una cosa tan sencilla como contratar, por ejemplo, a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas por barrio. Y que se les pague un sueldo mínimo y un sueldo mínimo y un poquito más para que cuiden las horas punta estos licenciados que saben que pueden portar armas no letales y pueden ayudar al serenazgo. Una idea que les doy. Tanto dinero que ha soltado Vicarra y que ha demostrado Vicarra que hay dinero en caja, ¿por qué no soltarlo para defender a nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestros hijos menores? Pero el presidente dijo, no, no sé. Entonces, ¿para qué ha convocado conferencia de prensa? Ese señor solamente ha venido pues a hacer plan mediático, ¿no? Hacer amiguitos y se acabó el tema porque no veo más, ¿no? Claro, él como cabeza, ¿no? En este caso, pues el presidente del Estado peruano debería poner ya mano dura ya que el pueblo dice, ¿no? Ya que se acabe esto de la delincuencia, ¿no? Entonces, ya se tiene que erradicar esto, ¿no? Bueno, llegando a otro punto, algunos candidatos presidenciales, ¿no? Han mencionado el cambio total de esta constitución. Para usted, ¿una opinión es una propuesta idónea o solo es un afán no de conseguir votos? Bueno, es que todavía tenemos dos tipos de Perú, lamentablemente, ¿no? El Perú de las provincias y el Perú de Lima, pues, está clarísimo. Por ejemplo, yo me felicito de que ustedes me entrevisten y conversar con ustedes porque estamos obligados en Lima a guardar un nivel de racionalidad, de calidad, ¿no es cierto? De, de, digamos, de sustancia. Porque estamos vinando océano pacífico el mundo. Pero cuando habla Acuña, cuando habla los parlamentarios del FREPAN, del Frente Amplio, no hablan para Lima, hablan para provincias. Y ustedes se han dado cuenta que son discursos que realmente me han traído en los cabellos, ¿no? Porque hablan cosas que no son. Engañar al pueblo diciendo que ellos iban a traer las obras y que por eso acogotaron al ministro para que aprueben el presupuesto, obras para su pueblito tal, su pueblito tal. Oiga, es una locura presionar al presidente Vizcarra para que saque al ministro de Educación y traerse abajo la SUNEDU y reventar todo. Por ejemplo, la ONP reventarla. como bien dijo Sagasti, ellos saben que están hablando tonterías, pero vuelvo al punto, hay dos tipos de Perú. El Perú profundo con gente muy, muy ignorante a pesar que ha ido al colegio y el Perú de Lima. Entonces, cambio de constitución, oiga, cambio de constitución ¿para qué? Porque se supone que si vamos a hacer un pacto social, todos los peruanos tenemos que estar de acuerdo por lo menos en cinco puntos mínimos. En materia de economía, en materia de medio ambiente, en materia de justicia, en materia de seguridad interna, por lo menos en materia de educación. Pero no estamos de acuerdo todavía en nada. Pero sin embargo, ¡cambio de constitución total! Pero ¿de qué? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu propuesta? Ninguna. ¡Hay que cambiarla! Está bien, pues. Tenemos que cambiar, sí, pues. Pero sentémonos puestos a conversar. Es lo que nos quiere. Hablando justamente de eso de los artículos, ¿existen algunas contradicciones entre estos artículos dentro de la misma constitución? Claro, claro que sí. Mire, la constitución del 93 lo que quiere es asegurar que exista una libertad económica a ultranza y controlar al pueblo. ese es prácticamente el fin de esta constitución. Por ejemplo, se habla de la seguridad social, ¿no? Hablemos, por ejemplo, veamos el tema de la seguridad social y es un contrasentido. Hablemos, veamos el tema de la educación y es otro contrasentido. Puros poemas de amor. El tema medioambiental. ¿cuántos dirigentes vienen matando? ¿Cuánta contaminación hay? ¿Les hacen pagar a las grandes empresas? En el campo de la educación, ¿cómo es posible que Acuña, Luna y otros dueños de esas universidades chatarres no paguen impuestos? ¿Eso no es un contrasentido? Porque no se supone que con los impuestos nos van a hacer carreteras, puertos y aeropuertos y mejorar el Perú. Oiga, y esos señores se la están llevando limpia. ¿Y para qué están mandando a sus parlamentarios? Para que nunca puedan pagar más impuestos y que todo siga igualito. para eso lo sacaron a Vizcarra y para eso lo van a sacar a Zagatti si es que se pone como dicen los muchachos medio sabrosos ¿no? De quererle tocar sus intereses. Así son las cosas. Y ya para terminar la entrevista los últimos acontecimientos políticos y sociales han hecho que las demandas ciudadanas para modificaciones en la constitución hayan aumentado. ¿Esto será determinante en el momento de las elecciones? ¿Esta demanda de la gente? ¿La gente va a votar por candidatos que le digan esto vamos a cambiar esto del otro? Bueno, lo cierto es que estas elecciones van a ser bien interesantes ¿no? Porque hay un sector social juvenil que ha tomado las calles y que está con la sangre en el ojo porque ve que no se han satisfecho bien sus expectativas y sabe que hay traidores también al frente estamos en una situación en la cual no hay partidos políticos seamos claros desde el momento en que la juventud en mayoría salió a nivel nacional a protestar y sacaron a un presidente es porque no hay partidos políticos ¿cuál es la digamos la definición de un partido político? ¿para qué un partido político? un partido político es la cadena de transmisión entre el Estado el gobierno y el pueblo el partido político está en medio es una cadena de transmisión jala los reclamos y los lleva al gobierno y los traduce en obras pero cuando el pueblo salió y se sacó un presidente y ningún partido político puede decir yo lo hice es porque no hay partidos políticos hay mucha gente que está hablando cosas que no son gente que tiene el título de Harvard de Cambridge de la Sorbona y son analistas políticos oiga no analizan nada nos están engañando no hay partidos políticos lo que hay son grupos de avivatos y de mafiosos empernados en el Congreso de la República y no lo digo yo lo ha gritado el Perú en estos cinco días para sacarlo a Medino y todo el mundo lo que más pena me da como peruano es que el orbe planetario occidental incluido los no occidentales se han dado cuenta que en el Perú existe una gavilla de sinvergüenzas que están haciendo cosas contrarias a lo que el pueblo quiere entonces el primer mundo desarrollado se ría pues Perú y sus viejos problemas de siempre sus viejos problemas de siempre los traidores los felipillos los rateritos y los sinvergüenzas y el pueblo engañado ignorante con congresistas que vienen al Parlamento a hablar solamente para ellos por ejemplo Acuña es curioso acaba de decir que no acepta la candidatura de Vizcarra porque él está en contra de los coimeros oiga y sus congresistas entonces ¿para quién está hablando Acuña? está hablando para ese Perú de ignorantes ¿no? son mis paisanos pero lamentablemente son ignorantes políticos porque si fuesen gente culta ¿usted cree que existirían esos partidos? ¿usted cree que existiría el fujimorismo? no entonces hay un Perú diferente y otro tema que espero que ustedes anoten en su agenda es la peligrosidad de esos señores que se adueñan de los micrófonos en las radios de provincias que gente para más dañina que gente para más perversa hablan mentiras hablan tonterías hablan lo que no son tómense el tiempo yo les digo porque años me entrevistan a mí de diferentes lugares del Perú y es increíble la forma como me llegan las noticias las escucho donde periodistas hablan tonterías les dan un sencillo no un plato de de arroz con pollo un chaufa o arroz con chaufa y hablan oiga usted cosas horribles por eso es que tenemos los congresistas que tenemos en Lima el colegio de periodistas del Perú que está haciendo por Dios por qué no pelear como en Chile por ejemplo en la cual tú no puedes coger un micro ni entrar a un set de televisión si no tienes un título universitario y no solamente eso tiene que estar colegiado bien colegiado pero acá no claro acá simplemente pues es como que cualquier persona puede entrar si has hecho farándula has hecho tu arte tu chiste ya ya puedes entrar a la política pero de verdad no como usted dice debería tener ahí un cartón algo que certifique que eres un comunicador y puedes tú entrar a esos canales radios todo eso ¿no? ¿cómo construyes democracia si tienes ciudadanos mal informados a propósito? yo conozco casos de jóvenes que vendían lana de oveja el otro era agricultor y el otro pastada entrenaba caballos creo en provincia y resultó que le dieron la oportunidad de coger micros y para adelante así es la congresista Aramayo por ejemplo ¿se acuerdan ustedes de Fukushima? Aramayo penal ella y su papá por haber pedido dinero a determinados sectores empresariales para que no los denuncien en tal o cual tema y esa es una práctica oiga usted casi extendida a nivel nacional de todos de muchos que cogen los micros salvo meritorias excepciones entonces las universidades mafiosas los periodistas que no son periodistas y y y y los los funcionarios corruptos todo eso es una amalgama que no permite que el Perú se desarrolle entonces queremos un cambio de constitución yo digo claro si está bien si pero pongámonos de acuerdo pues por lo menos en cinco temas ¿no? porque el Perú está dividido claro debería ser lo más lo más importante ¿no? por ejemplo en el tema de los congresistas que no puede entrar cualquier persona si no son tienen que entrar personas pues capacitadas bien muchas muchas gracias señor Jaime por esta entrevista este le agradezco bastante por por toda su opinión toda su respuesta que nos ha ha brindado y este nosotros ambos señor Jaime agradecemos mucho por el tiempo muchas gracias a ustedes estamos conversando cosas importantes que les sea la mejor de la suerte muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas gracias muchísimas gracias señor Jaime buenas noches buenas noches gracias